Buenas a todos gente, que tal estamos, aquí Tito retransmitiendo Bueno chavales, modo trayectoria, continuamos trayectoria, MotoGP, vale Venga, hace unos días que no juego, estoy frío, ¿cuántos puntos de desarrollo? 10.500, ¿podemos mejorar la moto? 11.000, no, 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 todavía no, próxima semana empezamos carrera, vale chavales, si toca, que toca, que toca Argentina Termas de Riondo, vale, a ver si llueve, Dios mío, hace días que no toco el juego, eh chavales, estoy frío, eh Recordad, eh, aquí hay dos, dos digamos, ¿cómo decirlo? ¿cómo explicarlo? Dos, dos pautas, ¿no? Dos puntos inquebrantables Joder, que es difícil la palabra, ¿no? Inquebrantables, ¿vale? O sea, que no podemos fallar Uno es quedar entre los nueve primeros y el segundo, chavales, es no caer, ¿vale? No podemos reventar esos dos puntos, no podemos fallar ahí, ¿vale? Si no, estamos fuera, no vamos a llegar nunca a poder ganar MotoGP Entonces, sea como sea, tengo que respetar estos dos puntos que me impongo, ¿vale? No caer y quedar entre los nueve primeros a poder ser Si no caemos y lo estamos haciendo bien y, oye, no, porque la moto no da o lo que sea No quedamos entre los, llueve, llueve No quedamos entre los nueve primeros Pues, ¿qué se lleva a ir a hacer? Venga, llueve, chavales, va, va, es la nuestra Yo creo que este círculo rojo que sale abajo no se llena porque la moto no la tenemos mejorada al top, eh, chavales Yo creo que a medida que mejoremos el motor y tal, ese círculo rojo irá aumentando Vamos a cogerles por aquí, para no chocar contra ellos a poder ser Cernamos un poco, cernamos otro poco, cernamos otro poco Venga, nada mal, ¿eh? Bien, bien, buena salida Si nos podemos apoyar en un Rossi, si pudimos Ojo que me tambaleo, ¿eh? Hay que cenar Me fui un poco, joder Me fui un poco bastante ahí, ¿eh? Fijaros, ¿eh? Es que te vas un poco, macho, y ya Ya es que te la lían, increíble, tío Podemos llegar hasta Rossi, que sería lo propio Apoyarnos en él un poco, ahí estamos De doce, ¿eh, chavales? Hay que frenar un poco Pero con un poquito que frenamos ahí Ya nos llegó Vale, los tenemos bastante cerquita, ¿eh, chavales? A ver si llegamos ahí al Danilo este A ver si no cogemos la yerba aquí Vale, bien, cogida esa Frenamos, frenamos Vamos a arriesgar, ¿eh? Acelerar sin frenar Vale, bien, la cogimos por dentro Empujamos a ese Que hay que frenar casi de todo, ¿eh? Y entramos en reta, chavales Lo fui ahí un poquito por fuera Qué pena, porque los tiene muy cerca, ¿eh? A la moto le falta, chavales A la moto le falta Y lo veis vosotros Lo veo yo Y lo ve todo el mundo, ¿sabes? A la moto le falta, tío Cuidado que con el resalto este Que es muy falso Los cerramos, pero como podamos, ¿eh? Con dientes y garras, ¿eh? De 12, joder Y lloviendo, es que es increíble Aquí me pongo bastante cerca Pero no es suficiente, Dios mío Bien cogida Iba a decir bien cogida, pero bueno De aquella forma Los tengo ahí a nada, ¿eh? Ahora estoy bastante cerca Bien Pero no llego, tío, no llego No les doy llegado, hay que joderse No lo estamos haciendo mal Porque si os fijáis Al de atrás le estamos sacando algo de tiempo, tío Pero es que no les doy cogido A los de delante, macho No hay por viento que no hay manera, ¿eh? Porque igual aquí Tardemos posición, ¿eh? Pero las flechas rojas seguido Seguido, seguido, seguido Ahí me pasaron dos Me pasaron dos, ya Tenemos que quitarnos de las telas de este Y a ver si aquí podemos volver a coger a Rosy Era lo propio Ahí le hacemos un poco de De aparte te pa' un lado Si no te tiro Volvía, ¿eh? Vale, recuperamos esas dos posiciones Que... Perfecto Estamos en la última vuelta ya Con los de delante No vamos a conectar A la vista está Pero si mantenemos la posición Pues oye, de 12 Ya rompimos uno de los puntos ¿Sabes, chaval? Quedar entre los nueve primeros Pero bueno, de 12 creo que es Dentro de lo que me pide la escudería Si quedamos, ¿eh? Si quedamos Está aquí el tonto este Que no quiere quedarse detrás de mí, ¿eh? Le frenamos en toda la cara, ¿eh? Hombre Bueno, de 12 De 12 y sufriendo al final, ¿eh? Menos mal que no me la liaron como siempre La última, chaval De 12 Antes de acercarnos a la celebración del podio Echemos un vistazo A los resultados finales de MotoGP Hemos cumplido con la escudería Es lo que quiero saber Objetivo de carrera, sí Lo que no conseguimos fue acabar Delante de nuestro compañero de equipo, ¿eh? Ya tenemos todo al nivel máximo Como sabéis 10.000 puntos de desarrollo No está nada mal Vamos a mejorar un poco la moto Pipipipipipi Vamos a ver Complicado, ¿eh? MotoGP La verdad que se me está resistiendo, ¿eh? Chavales Se me está resistiendo este juego, ¿eh? Arroyo Motor Es que no le tengo nada mejorada, chavales La aceleración Bueno, casi va Podemos Mejorar Si no lo hacemos muy, muy mal ahora en este Casi podemos mejorar un poquito ya Lo que es Lo de abajo Y ahora toca Austin, Estados Unidos Yuza Yuza Hace tiempo Hace días que no juego Tres o cuatro días Y lo noto, ¿sabes? Cuando sumo un capítulo de MotoGP Y después estoy dos o tres días sin tocarlo Lo noto, tío Lo noto que Tengo que tener unos Tengo como un circuito de periodo de adaptación ¿Sabes? Hasta Hasta volver a coger Contacto con los controles y todo Recordad que está en 80% de dificultad ¿Vale? Y que juego con teclado, ¿eh? Que se dice pronto Pero Es jodidete Es jodidillo, ¿eh? Chavales Jodidete Jodidete Bueno, venga Ya empieza ahora Ya tenemos 229.674 followers Que, oye ¿Quieres que no? Está muy bien Recordad Estamos en Team Suzuki X-Star ¿Vale? Venga, esto ya empieza, ¿eh, chavales? Saludos desde Austin Y ahora toca Austin Salimos a pista, ¿vale, chavales? Vale, perdona, chavales Ya estoy por aquí Tuve ahí un pequeño incidente Este circuito se me da bien, ¿eh, chavales? Me acuerdo de él, ¿eh? Se me da bien Bueno, aquí había que frenar mucho Se junta toda la vasca aquí De los que podemos coger por fuera Cuidado con esto Hay que frenar un poco Vamos para adelante Bien, bien, bien Está rápida De dos giros Otro giro más ¿Vale? No lo hemos hecho mal No nos ha metido tiempo Vale, por fuera Vamos de sextos, ¿eh, chavales? Nada mal Frenamos un poquito Está rápida, ¿vale? Bien Un poco en esa Y está cerrada otra vez, ¿eh, chavales? Les metemos aquí un poco la moto Y nos ponemos de quintos, ¿eh? Nada mal Venga, va, 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 va Este circuito es bastante propenso Para poder puntuar muy bien, ¿eh? Venga Cuidado con la moto que se tambalea Cuidado Y no pase al mar Que es de casualidad, ¿eh? Aceleramos Cuidado que tengo el segundo ahí Vale, lo tengo muy cerca, ¿eh, chavales? Al segundo también Marquez que va fungado, ¿eh? Es una pasada Cómo cogen estas Estas curvas esta gente, macho Es una pasada Yo no tengo forma de cogerlas así ¿Vale? ¿Vale? Venga, los tenemos muy cerca, ¿eh, chavales? Este circuito me encanta, chavales El de Yusa este, ¿eh? Joder Terceros, ¿eh? Aquí tenemos que aprovechar Sí, ya lo sé Ya lo sé Pero recuperamos bien, ¿eh? Recuperamos bien Curva a izquierdas A derecha rápida A izquierdas otra vez Y a derechas otra vez Aceleramos un poco Aceleramos Cerramos un poco Aceleramos Cerramos un poco Aceleramos Izquierda Y ya rápida, ¿eh, chavales? Cuidado no liarla, por favor Ahí nos ponemos bastante cerca Al Márquez va a ser difícil llegar Es que fijaros Que distancia saca a Márquez, ¿eh? ¡Va! Va, va, va Enajenado Va enajenado, macho Vuelta dos de tres, ¿eh? Leturro, ¿eh? ¡Leturro, vamos! Cuidado que aún Aún no está nada dicho, ¿eh? Lo tengo cerquísimo ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo va este, eh? Dios mío No nos deja ganar, ¿eh? ¡Prenamos! ¡No! Muy difícil, ¿eh? Adelantar el primero, quiero decir, ¿eh? Es una pasada, macho Se nota la dificultad Muchísimo, ¿eh? El 80%, ¿eh? Con el primero ¡Oh! No deja, no deja y no deja, ¿eh? Lo tenemos cerca Nos hemos puesto de primeros Tocando contra él A muerte Pero aún así no deja, ¿eh? El pavo no deja, macho ¡Ay! Ahí siempre me voy un poco No lo tenemos lejos, ¿eh? Ahora, ¿eh? Izquierda Derecha Izquierda Derecha Cuidado con eso A fuego aquí Lo tenemos muy cerquita Esta puede ser la buena, ¿eh? Chavales No nos han metido tiempo Aquí rápido Izquierda Me he ido un poquito ahí A fondo Volvemos a incorporarnos cuando acabe Eh, bien, ahí Va a pelea, ¿eh? Contra este, ¿eh? Va a estar muy complicado Quitarle la posición No cae, ¿eh? Y no cae, ¿eh? Y casi me barre a mí Pero el cabroncete no cae, ¿eh? Casi me barre a mí, ¿eh? Vale, bien Por el interior primero Se lo tengo muy pegado, ¿eh? Que hay que frenar Aquí no se adelanta Este, este, este La coge increíble, tío Él la coge increíble esta, tío No me explicas cómo lo hace Pero la coge Brutal Nos metieron una Una décima de tiempo, ¿eh? Ay, pues no lo conseguimos al final Ya acaba ahí Dios Que cerca estuvimos, chavales Cuando el choqué contra él ¿Visteis cómo bailaba hacia los lados? Pero no cae el pavo, ¿eh? El pavo no cae, ¿eh? Es increíble, ¿eh? Pero bueno, segundos, ¿eh? Ojo, ¿eh? Echemos un vistazo a los resultados No está nada mal, chavales Me arriesgué ahí bastante Pero Nada mal Bueno, vamos de quintos en el campeonato Está, está Este segundo puesto nos ha dado La vida, el aire, ¿eh? Lo que nos hacía falta, vamos Desde luego Vale, continuamos Fijaros Avanza la barra bastante Y 12.000 puntos de mejora, ¿eh? Ya es una mejora, ¿eh? Es una mejora ya Estamos en el pódium Bum, 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 bum Venga, que cargue Bueno, chavales Estaba nerviosísimo con este, ¿eh? Al final, ¿eh? Vale, a ver Desarrollo de la moto Motor Le vamos a dar ya el segundo nivel de tracción Y el siguiente le metemos en potencia Vale, chavales Cada vez piden más, ¿eh? Vale, venga Siguiente Empezamos carrera Vale, vamos por la tercera Le daremos esta y otra más, ¿vale? Toca Jerez, España Bueno, hasta el periodo de traspaso Que me imagino que son cuatro circuitos, ¿no? Llevamos dos El anterior de 12 Este de segundo Fijaros como Como influye el circuito, ¿eh? En mi posición, ¿eh? Influye muchísimo Si es un circuito así Con curvas de estas cerradas Si no la he liado al principio Y lo hago más o menos bien Pues Normalmente no hay problema Pero Si es un circuito muy rápido Que no tiene esas curvas cerradas Sufro muchísimo, chavales Sufro mucho No sé por la moto A mí también me cuesta mucho con el teclado Porque tengo que andar frenando Acelerando Frenando No es como con el mando, ¿sabéis? Entonces Sufro bastante, ¿no? Venga, 97 Vamos para allá Ya está empezando Y 3, 2, 1 Adelante Salimos a pista Y hace un sol Que es mecha, ¿eh? Vale Curva rápida Derecha Es aquí al final Ojo Mucho cuidado con eso No me fijé la barra roja Ahora que la hemos mejorado Aquí se van a meter todos Hacia afuera Lo ideal sería Coger posición Por aquí Por dentro Por aquí Cuidado no caernos Vale Intentarlo Por lo menos Poder ser Y cogerles el interior ¿Para qué? Para apoyarte en ellos Todo lo que puedas Y más Ellos no caen Así que por eso no hay problema No tenemos que sufrir por ellos Mira el Marquez Que va ahora de sexto La madre que lo parió Como corría Aquí hay que frenar Adiós Esa frenada ahí al final Me reventó Chaval Le fui con todo Le fui con todo Le fui con todo Le debía pinchar la rueda Y todo Hay que frenar Muy bien cogida Muy bien cogida Muy bien cogida Esa no es fácil Aquí la lía Ahí la lía Ya todos lo habíamos visto Menos mal que no caía Bueno tenemos al Dani Aún cerquita Y a los otros también Aquí podemos hacer algo Yo creo No me deja No me deja No me deja No me deja Normalmente cuando le turras así Al final acaban cediendo Y les acabas pidiendo la posición Pero ahí no me dejaba Vamos a ver aquí No, no damos tampoco aquí Pero los tengo muy cerca Ahora sí Y a los dos Vamos de sextos Chavales Que no está mal Frenamos Aquí me pasan Me pasó Márquez Están del de antes Frenamos Aceleramos Frenamos otra vez Y aceleramos ya definitivo Me volvieron a pasar Los dos Estes Yo quería enlazar Con estes Más bien A uno le cogí El interior Al otro No pude Otra vez contra este De verdad Que no hay manera Chavales Dios mío Qué pesadilla de pavo Macho Mierda Es que ya está Y me pasa el cruz Esto es una coña Esto es una coña Macho De estar de séptimo A estar de décimo Vaya broma Volvemos a donde estábamos Joder Peleando con el tonto Este del mar Me voy por fuera Dios Está aquí Está aquí Escucho Tengo que frenar Dios que ahí tengo que frenar Ellos yo no sé cómo lo hacen Os lo juro por Dios De verdad Yo a ellos Os lo juro Que no sé cómo lo hacen Joder Y aquí ya tengo otro más detrás Dios que cerca los tengo Por favor Dios que cerca los tengo Dejarme adelantaros No hay manera No hay manera Y no hay manera Y no hay manera Y no hay manera Y la lié aquí Me pasan Hago ese De décimo Chavales Y no hubo manera Y no hubo manera Y no hubo forma Increíble Macho Joder Le falta Le falta la moto No está mal Décimos Pero no Necesito algo más ¿Qué es importante Del compañero mío Del equipo? No A ver si lo adelantamos Porque la barra está Cerquísima De primer piloto Joder Que no hay manera De los lo juro Bueno Décimos O sea que hemos quedado De 12 De segundos Y de décimos No ha estado mal Vamos a mirarlo bien Traitoria Si 11 12 2 10 Más o menos Media tabla Pero mejoramos la moto Chavales Que es lo que me interesa Potencia Vale Siguiente 14.000 Tenemos 6.000 Si lo hacemos Más o menos bien Si quedamos entre los 10 primeros En esta Yo creo que Toca Francia Le Mans Le Mans Yo creo que ya podríamos Mejorar otra pestañita más No sé Chavales Ya Si dejar de MediHistories De cambiar de equipos Y ya mejorar esta moto Ya mejorarla Ya llevamos 3 pestañas Mejorarla entera Y ver que pasa Sabéis Es lo que quiero saber Que pasa Que cuando la tenga muy mejorada Me imagino que irá quedando mejor Me van a mandar la oferta de Dobby Y ahí que hago La cojo y mejoramos la moto Estamos mejorando 2 Es que ya No sé Vamos a hacer así Si, si, si Si, si, si Es buena idea esa Que acabo de decir Mira, así, si Así a lo tonto Es buena idea Mejoramos esta Al full Y solamente cambiamos Si me mandan oferta de Dobby Que es donde quiero ir Y ya está Ni más ni menos Un saludo Venga, vamos a Por Le Mans Curva rápida A derecha Ya la está viviendo allí Joder En la moto cada vez Se tendrá que ir mejorando Las mejores ¿Me estoy metiendo? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué digo yo? A poder ser por fuera A poder ser Cuidado Dios mío Cuidado Dios bendito Dios ¿Qué hacen ese? Me fui mucho Sal de ahí Hostias Aquí ¿Qué pasa? Que si frenas demasiado Te vas para los raíles Ese Y con el teclado No es fácil Ajustar La frenada Muy complicado Estas de las cerradas Las hemos hecho muy bien Circuito que no me está gustando Eh, chaval Me gusta esta recta No estamos lejos Eh, de ellos Cuidado con eso Por favor Y con esto otra vez Ahí voy Rápido Aún encima sales De cero de velocidad Aún encima es que sales A cero de velocidad Dios mío Lamentable, eh De verdad Y vamos Esos bordecitos De ahí son Vaya cáncer Es un cáncer, chaval No sé ni para que los ponen De verdad Qué ilusión les hará A la gente esta Es poner Esa mierda ahí Qué puta ilusión les hará Bien cogida esa Chavales Venga De 21 No anda que no tenemos que remar Anda que no tenemos que remar Joder Con los reíles esos De verdad, eh Para que los pondrá Coño Qué ilusión les hará Ay, pensé que le cogía la moto Y no se la cogía Cuidado que por aquí Fue por donde yo me caí No liarla No liarla Por Dios Vale más Vale más Quedar en la posición En la que estamos Que no liarla Y caer otra vez Vamos a la última vuelta Vamos de 20 Madre mía Qué pena Es porque no iba mal Iba de quinto O sexto Sabes yo Pero no iba mal Yo creo que se la pongo Por aquí Volvente Lo recorto Vamos a hacer Un poco La trameada Para ponernos A rueda A ver Si podemos Llevarnos A alguno más Siempre No visteis la rueda Ahí por fuera De la carretera Ahí siempre me voy Siempre me voy ahí Nos ha metido tiempo Una décima Qué raro Que no cayese Ya estaba tardando Bien cogida ahí Es que hasta cuesta Coger a estos desgraciados Aquí nos podemos Llevar a Labran Este A ver Ahora Ya estamos acabando Aquí fue donde Me fui a caer Tenía que haber seguido Por ahí por fuera Y ya estaba No los cojo Por poquísimo Diecinueve Chavales Solamente pude escalar Una posición más Qué pena Esa caída Qué pena Esa caída No estábamos Haciendo mal Creo que no cumplimos Con el objetivo Que eran dieciséis No lo cumplimos Mil doscientos puntos Pierdes mil seguidores Ya si la lías Joder Esto chavales Ya no es broma Antes eran cincuenta Ahora ya son mil Que se te cambien de equipo Vale Vamos a darle la última Chavales Y esperemos Que sea periodo De traspaso Esta última Toca Oakley Italia No Florencia Italia Se ponía por ahí Oakley Oakley Desde donde lo vi Qué pena Esa caída Dios Jopé Porque me fui por los raíles Eses Tíos Lástima Pero bueno Oye Este juego es lo que tiene Los errores Los pagas Con muchas 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 consecuencias Tienes que ir Siempre Sabéis Con pies de plomo Ajustando Y sin liarla Y sin forzar Y yo ahí Ya cuando vi El primer raíl Que lo cogía No me caía Vale Pero cuando ya vi El segundo Dije ahí voy Ya salí volando Chaval Salí por las nubes Esto en vez de MotoGP Tenía que ser Son Goku Son Goku GP Podrían hacer Si salen volando Siguen Que no caen ¿Sabes? Cogen la nube quinto Y a volar Venga vamos Ya queda poco A ver si lo hacemos bien En este chavales Quedamos entre los nueve primeros Joder El otro yo estaba Haciendo muy bien Que pena Bueno Es así Bueno la moto Al principio Se nota ya Al principio Esto es Coser y cantar Hasta aquí No me dejan No me dejan Ya me acuerdo El circuito Curva izquierda Y curva derecha Después Ahí la tenéis Curva izquierda Y curva derecha Los tengo muy cerca Y ahora es la buena Muy bien Muy bien No estamos haciéndolo mal Ganamos Ganamos Vale bien Ganamos otra vez Que nos pases Igual Nosotros lo estamos haciendo bien ¿Qué es lo que nos interesa? ¿La posición? Pues que sea la que sea Mientras lo haga bien Yo contento y conforme Ganamos otra vez Y venga Para adelante Venga Nada mal Sextos Joder Bien Sextos Estará reñido Seguramente Que con Que hay que frenar Bastante Estará reñido Con este de atrás No ponernos nerviosos Si nos adelanta Nos adelantó Pero a veces por cerrarle La lías Mira, mira Él se pasó Nosotros frenamos Pero después Podemos apurar Podemos apurar antes Ahí es donde hay que pillarlo Chavales En esos En esos Renuncios que hacen Bien aquí Buena recta Esta guapa Mira, hasta conectamos Un poquito con Con los de delante Vuelta izquierdas ahora Ahora derechas Frenando Siempre frenando Frenar Al final Es que es el kit Para no irte Y no perder Muchas posiciones Al final Si frenas de más Lo que tienes Que te adelanta Un mogollón Pero si lo vas haciendo Si lo timeas bien El freno A veces por miedo Frenas un poco más Pensando Me voy a caer ¿Veis? Ahí no era necesario Que frenase tanto Aquí sí Más, más ¿Vale? Hasta enderezar Aquí es donde me pasa Este gitano siempre El Pedro VI Refrenamos un poco Y fuera Venga Seguimos de sextos Que no es mala posición No, no, no Ojo que esto es mucho De frenar Aquí me van a pasar Ya lo sabéis No pasa nada Porque si no nos vamos Lo volveré a coger Y si no lo cojo Tampoco pasa nada Igual es posición perdida No veo No veo donde lo pueda coger Tengo que frenar Es que esta curva Es que es la hostia De horrorosa Es horrorosa Es horrorosa esa curva Os lo aseguro Os lo juro Horrorosa 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 Chavales Octavos Puede ser que el llano Ne me lo lleve aquí A ver Sí, pero Pedro Esa ya es posición perdida Ese ya no lo doy coger Cuidado con el patín ese Dios mío Por favor Séptimo No lo tengo lejos Pero no lo voy a dar cogido Hay que saberlo ya Las posibilidades de cada uno Y ya la sabemos Que no lo vamos a dar cogido Creo que la podemos coger Rápida esta Tiene que frenar un poco Vale No lo estoy haciendo mal Ahora Si me adelantan Es porque es la curva esa De mierda Que yo no puedo hacerle nada Y que ahí me pasen Sí o sí Porque lo estoy haciendo bien Esta curva Y aún hay otra Cuidado Dios mío Bendito Dios Y el llanone Ya venía Esta es la que os hablaba Chavales Me voy Pero retomo posición Y bueno Quedamos de séptimo Chavales Nos estuvo mal Una cosa que notas Es que ya casi apenas Me meten tiempo de penalización Que también es algo muy importante Sabéis No te metan tiempo Como siempre oyes Es bueno Significa que más o menos Vas conduciendo bien Por donde tienes que ir Lo que a mí me mata Son los 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 Lo de los lados Los pilares esos Caer a los lados Que eso tío De verdad Séptimo No sé si queda por delante De mi compañero Vamos a verlo Sí Perfecto Nos van a dar muchos puntitos 11.000 Perfecto Y estamos más cerca De primer piloto A ver si llegamos Hombre A ver si eso cambia algo No sé Séptimo Que no está nada mal Chavales Vendrá ofertita ¿Qué decís? Veremos Bien ofertita Chavales Vamos a mirarla Yannone Yannone Que es contra el que Estaba luchando ahora Y Alex Rings Joan Mir Y Alex Marquez Esto es Moto2 Moto3 Vale MotoGP No vamos a liarle Espargaró Y Espargaró Zarco Y Kalkruchov Ya todos me piden Quedar de octavo Bueno este es de 15 15 Octavos Que es mi equipo actual Nada Volvemos Seguimos con nuestro equipo Chavales Vamos a mejorar la moto Vale Vamos a mejorar En potencia Vale No venga Le vamos a mejorar En tracción Una más de tracción Y después ya empezamos Con potencia Hasta el mismo nivel Vale Ahí lo dejamos A dos A dos Ranuras De llegar al tope 4 de 8 Está bien Bueno chavales Hasta aquí el video De MotoGP de hoy Vale Espero que os haya gustado No lo hemos hecho mal Vamos a mirar Antes de irnos El resumen 12 Segundo Décimo Diecinueve Y séptimo Y una pena Y una pena Es de 19 Porque íbamos Creo que de Sextos Séptimos Lo estábamos Haciendo muy bien Pero me caí Entonces bueno Salvo eso No estaba mal Casi que hemos cumplido En Vamos a ver Hemos corrido 5 ¿No? En un 35% Más o menos Hemos cumplido Los puntos que pedía ¿No? Que pedía yo Quedar entre los 9 primeros Bueno realmente no Es que estoy incluyendo El décimo En el décimo Yo digo noveno ya Porque no sean dos cifras ¿No? Pero bueno yo Vamos a incluir La de décimo ¿No? Serían en tres circuitos De dos No lo Lo hemos hecho Luego como yo decía ¿No? Sin caer Y quedando en buenas posiciones La de doce No es una mala posición Es una posición media De la tabla Que bueno Por lo menos te dan puntos Y normalmente Si es un circuito Que es A mi no se me da bien O no me gusta Que es seguramente Que fue lo que pasó En Argentina En Argentina llovía además No sé como queda tan mal Bueno chavales Hasta ya Ya está Ya corto contra Vale Espero que os haya gustado el vídeo Y os recuerdo lo de siempre Vale El tema de suscribiros al canal Para seguir creciendo El tema de activar la campanita Para que estéis ahí Al tantito de cuando suba vídeo Y el tema de darle me gusta al vídeo Vale chavales Es gratuito No os cuesta nada Y a mi me ayuda un montón Sin más Nos vemos en el siguiente Bye bye Chau Gracias por ver el video.